El Dr. Robert Launglin, Premio Nobel de Física, ofreció la semana pasada tres conferencias tituladas Ferromagnetismo de Corriente Unida, La Vara de Medida de la Vida y Un Universo Diferente, todas en el Auditorio de Física y Matemática de la Universidad de Costa Rica. Yo mismo creo que es obvio que hay una medida que va a pasar en la medida de todo el tiempo. Robert es un físico teórico y académico estadounidense de la Universidad de Stanford, quien obtuvo el Premio Nobel de Física 1998 por su explicación del efecto llamado Hall cuántico fraccionario. Pero, ¿cuál es la utilidad de estas charlas? Bueno, todo se originó de un estudiante que hizo una visita a la Universidad de Stanford y pues ellos admiran a los grandes físicos y se acercó a la oficina del Dr. Launglin y le comentó sobre los estudios de física en Costa Rica y le sugirió la posibilidad de que viniera al país a impartir, a conocer la física, a impartir charlas y el profesor aceptó. Además de la física, el científico estadounidense ha incursionado en áreas de la biología, el medio ambiente, la ciencia y la sociedad, además su pensamiento lo ha plasmado en varios libros.